Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal donde estamos mostrándoos todas las propiedades de Costa Blanca y hoy nos toca Alicante donde vamos a ver un piso de 83 metros cuadrados útiles y 24 metros cuadrados de terraza y todo esto por 95.000 euros, vámonos. Y ahora antes de entrar al piso vamos a hablar sobre donde estamos, estamos cerca del centro comercial Plaza Mar 2, aquí a mi mano izquierda también está la parada del tram, el sitio es muy bueno según la ubicación de las comunicaciones, hasta el piso tenemos unos 500 metros, vámonos. Bueno ya estamos por aquí en el piso, estamos cerca del museo, no sé museo Mar, es una segunda planta de un edificio de 5 plantas, muy importante, tiene ascensor, no es muy grande pero mejor siempre tenerlo que no tenerlo. Aquí tenemos la puerta blindada, es una cosa muy importante y no tendréis que gastar más dinero en ello. Ahora nos vamos a ir a mi mano izquierda y por aquí vemos una amplia cocina, en verdad que no es muy ancha pero es muy alargada entonces es un sitio perfecto para trabajar y tratar para hacer vuestras cosas. Si sois más de una persona podéis distribuiros perfectamente, tenemos aquí un horno, los fogones del gas, también tenemos el extractor y también tenemos el lavadero por aquí. Lo que es el azulejo tanto en el suelo como en la pared es de muy buena calidad y ya veréis que todo el piso está muy bien cuidado y muy bien conservado. Aparte de esto tenemos muchos espacios de almacenamiento tanto en la cocina como en el resto del piso. Ahora ya lo veréis, aquí tenemos un frigorífico prácticamente nuevo, tenemos una lavadora y también un calentador eléctrico. Serán de unos 50 litros más que suficiente para una familia no muy grande. Vamos a seguir con el piso y antes de esto ya veréis por aquí a mano izquierda tenemos otro espacio de almacenamiento que han dicho que en este piso hay muchos de ellos. Cabe destacar que aquí en este piso han ampliado digamos todo lo que es la cocina, el cuarto de baño y también los dormitorios. han jugado un poquito más de espacio gracias a lo que es el pasillo, lo han hecho un poco más estrecho y yo creo que es una buena opción y es una buena decisión de quitarle el espacio a lo que es el pasillo y también darlo a las habitaciones y al cuarto de baño. Aquí tenemos lo que es el salón, salón es bastante amplio, bastante grande. A mí me gusta mucho personalmente y la joya de esta casa es la terraza de unos 24 metros cuadrados. A la gente que le gusta pasar el tiempo en las terrazas es una terraza perfecta. Yo podría decir que incluso es bastante ancha y sí, es muy muy larga. Aquí podéis poner vuestra mesa perfectamente como está en este caso, podéis poner un sislón o lo que queráis. Y espacio más que suficiente. También el propietario ha hecho lo que es una despensa aquí, como he resaltado anteriormente. Espacio más que suficiente de sobra para almacenar las cosas. Si tenéis muchas cosas que guardar, es 100% vuestra opción. Vamos a seguir con el piso. Y antes de pasar a los dormitorios, cabe destacar también que aquí en esta casa está instalado el aire acondicionado y el propietario según lo que me comentó, esta máquina es suficiente para dar el frío, el calor prácticamente a toda la casa. Y también una cosa antes de irnos, todo lo que es la barrandilla es de aluminio y aluminio reforzado. Entonces aquí está prácticamente todo cambiado. Es como un buen coche cuando una persona lo cuida, siempre se mantendrá para muchos, muchos años más. Vamos a seguir. Aquí ahora en mi mano derecha tenemos el primer cuarto de baño. Es un cuarto de baño completo con su plato de ducha. Plato de ducha bastante alargado, no es el típico cuadrado. Entonces aquí tendréis más espacio. Tenemos una ventana. Todas las ventanas en esta casa fueron cambiadas de madera al aluminio. Entonces un plus extra para este piso. Todo lo que es lavabo, el video, todo está cambiado, nuevo con todas las tuberías nuevas. De hecho, incluso la electricidad fue revisada. Todo cambiado y todo prácticamente nuevo. Muy importante en este tipo de pisos que estén las comunicaciones, tanto las tuberías como la electricidad cambiadas. A mi mano derecha vamos a pasar al primer dormitorio. No es muy grande. En este caso, por el mueble que está aquí, se ve que fue un despacho más bien. Vale, esta ventana da al patio de luces. El patio de luces es bastante amplio, por lo tanto le va a llegar mucha luz natural. Llevamos ahora, son diez y media y prácticamente ahora aquí ya podemos estar sin enchufar la electricidad. Ahora tenemos otra habitación. Esta habitación es idéntica a la anterior. Como hemos hablado, no es muy grande. En este caso podemos apreciar qué es lo que nos puede caber si fuera una habitación. Pues entonces aquí una cama simple. Tenemos aquí lo que es la mesita de noche. También tenemos un armario no muy grande, pero suficiente para guardar toda la ropa. Estas ventanas dan al mismo sitio donde da la otra habitación. Antes de entrar al matrimonio, también cabe destacar que aquí tenemos otro cuarto de baño. No es muy grande, pero como digo yo, siempre dos mejor que uno. Y otra vez tenemos lo mismo, más espacio del mencionamiento. Así que con esto no vais a tener ningún problema. Cabe destacar también que en este edificio fue cambiado todo lo que es la bajante. Es una cosa importante que para muchos, muchos años podéis olvidar de ello. Ok, y aquí hay mi mano izquierda. Ahora tenemos el matrimonio. Matrimonio me gusta por su tamaño, por su amplitud. En este caso es una cama pequeña, pero tranquilamente se puede instalar una cama de dos metros y entraría perfecto. Una cosa más. En esta casa no he visto yo lo que son los armarios empoderados. Por lo tanto, los armarios están fuera. Así que tenerlo en cuenta que os van a ocupar algo de espacio. Estas ventanas dan a la terraza la que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, esta habitación, la habitación del matrimonio, será la más luminosa de todos. Entonces hemos visto toda la casa. Ahora nos toca hablar sobre los números. Vámonos. Entonces vamos a repasar todo lo que hemos visto hoy. Es un piso que está cerca del Museo Mark. Tiene en total 83 metros cuadrados y 24 metros cuadrados de terraza. También son dos habitaciones pequeñas y una habitación grande. Un amplio salón y grande cocina. ¿Qué es lo que me va a costar este piso? El impuesto de IBI. Todos los años me va a costar 145 euros. Lo que es la comunidad, debido a que tenemos aquí un ascensor, se nos eleva un poco. En este caso serán unos 25 euros. Pero es un promedio normal de un edificio que tiene ascensor. El piso cuesta 95 mil euros. Si usted tiene alguna oferta, por favor no dudarse también en poner en contacto conmigo. O cualquier pregunta que tengáis, ponerlo aquí abajo en los comentarios. Lo responderé a todos porque es una cosa muy buena que tenemos que interactuamos entre nosotros. Muchísimas gracias por todos los comentarios que estáis poniendo. Por todos los likes. Así que poner más likes. Suscribirse a nuestro canal. Poner la campanilla para no perder ningún vídeo. Y también suscribirse a nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. Mi nombre es Yaros, Agencia Inmobiliaria Alegría. Hasta la próxima.